Para el problema 1-1, escribir el vector v que es el valor perteneciente a R3, 2-5,3 En combinación mirando los vectores, uso 1 es igual a 1-3,2 uso 2 es 2,-4,-1 y uso 3 es 1,-5,7 y uso 2 vectores de R3 Entonces significa que va a existir una A, B, C escalares que pertenecen a R tal que yo lo puedo escribir en combinación del vector v de A por el primer vector, B por el segundo vector más C por el tercer vector Si yo puedo encontrar esos escalares A, B y C podría ser la combinación lineal entre este vector y los factores uso 1, uso 2 y uso 3 Significa que tenemos 2-5,3 va a ser igual a A por U1 que es 1-3,2 más B que es por el vector 2,-4,-1 más C por el vector 1-5,7 nos va a quedar A por U1 que es A más 2B más C igual a 2 vamos a decir menos 3A menos 4B igual a 3B menos 5C igual a menos 5 y tenemos 2A menos B más 7C igual a 3 por lo tanto por lo tanto tenemos ese sistema de ecuaciones ahora para dar solución a ese sistema de ecuaciones vamos a utilizar las operaciones filas haciendo y tomando el valor 1 2 1 menos 3 menos 4 menos 5 2 menos 1 7 pasemos de esa matriz ampliada por lo cual 2 menos 5 y 3 lo que tenemos que hacer es vamos a dar solución a ese sistema diciendo la fila 1 la voy a multiplicar por 3 y se la voy a sumar a la 2 entonces decimos fila 1 la multiplico por 3 y se la sumo a la 2 si lo hacemos mentalmente la fila 1 queda igual de esa forma entonces me voy a quedar 3 por 1 3 menos 3 0 3 por 2 6 menos 4 son 2 3 por 1 3 menos 5 menos 2 3 por 2 6 menos 5 1 y ahora vamos a hacer la operación fila a la fila 1 la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la 3 entonces la fila 1 la multiplico por menos 2 y se la sumo a la 3 para acá obtener un 0 vamos a decir menos 2 por 1 es menos 2 más 2 0 menos 2 por 2 es menos 4 menos 1 es menos 5 menos 2 por 1 es menos 2 más 7 son 5 menos 2 por 2 es menos 4 más 3 es menos 1 vamos a multiplicar la fila 3 esta fila por menos 1 quinto para lograr ahí un 1 entonces decimos la fila 3 la multiplicamos por menos 1 quinto lo que significa que la fila 1 y 2 van a quedar iguales y se queda 1 2 1 2 0 2 menos 2 1 y aquí me va a quedar 0 la estoy multiplicando por menos 1 por menos 1 quinto por lo tanto aquí va a ser 1 a multiplicar por menos 1 quinto me da menos 1 y aquí me da 1 quinto ahora decimos la fila 3 la voy a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la segunda para eliminar ese 2 entonces la fila 3 la voy a multiplicar por menos 2 y se la sumo a la 2 la 1 va a quedar igual 1 2 1 2 la 3 queda igual y decimos no la 2 por 0 0 más 0 0 menos 2 por 1 es menos 2 más 2 0 menos 2 por menos 1 es 2 menos 2 0 menos 2 por 1 quinto es menos 2 quinto y menos 2 quintos aquí va a quedar menos 2 quintos más 1 y eso va a ser igual a 3 quintos ahí vamos a a ordenar esta información de la siguiente manera vamos a poner 1 2 1 2 vamos a escribir 0 1 menos 1 estamos poniendo primero la fila 3 un quinto y el último la fila 0 0 0 3 5 acá tenemos un problema vamos a llamar a esta matriz le vamos a llamar y a esta matriz que se está formando hasta ahí le vamos a llamar a B decimos el rango de A esa matriz que son las filas no nulas ¿cuántas filas no nulas tengo? 2 filas que son diferentes de 0 por ejemplo 202 y ahora el rango de la matriz A o sea de esta matriz las filas no nulas son 3 por lo tanto decimos que no en la matriz A tengo eso de ahí para allá tengo dos filas que no son nulas rango 2 pero la matriz A B tengo 3 filas que no son nulas y cuando sucede esto cuando los rangos son distintos significa que este sistema es sistema inconsistente ya que sus rangos son diferentes los rangos deben ser iguales para que tú podés encontrar soluciones ya sea única o infinita pero si los rangos de esta matriz A y la matriz ampliada A B son diferentes significa que el sistema es inconsistente o sea no hay solución y si no hay solución significa que no puedo encontrar los escalares A B y C para yo formar la combinación lineal por lo tanto este vector no es combinación lineal de los vectores U1 U2 y U3 porque no puedo encontrar los escalares A, B y C ya que el sistema es inconsistente o sea no tiene solución problema A, B y C pertenece a la A B y C decimos formamos la combinación lineal como V es A por U1 B por U2 más C por U3 si existen estos escalares vamos a formar la combinación lineal entre el vector V y los vectores U1 U2 y U3 pertenecientes a los números complejos por lo tanto el V es igual a 1 menos 5I va a ser igual a A por 1 menos 2I B por 3I más 2 más C por U3 que es I menos 1 nos va a quedar 1 menos 5I igual A menos 2A por U más 3B por U más 2B más C por U menos C decimos 1 menos 5I va a ser igual a todo lo que me tenga I A 2B menos C se va a quedar A más 2B menos C y ahora y ahora todo lo que tiene I más menos 2A más 3B más C factorizado por I por lo tanto dejamos todo lo que nos tenga I y todo lo que tiene I factorizado entonces entonces vamos a decir nos va a quedar A más 2B menos C igual a 1 y menos A más 3B más C igual a menos por lo tanto tenemos ese sistema de ecuaciones que nuevamente lo vamos a resolver por operaciones elementales frías de la siguiente manera 1 2 menos 1 menos 2 3 1 pasamos una tía ampliada 1 menos 5 de esa forma vamos a decir la fila 1 la vamos a multiplicar por 2 para que ahí aparezca un 0 entonces la fila 1 la multiplicamos por 2 y se la sumamos a 2 y nos va a quedar la 1 queda igual entonces decimos 2 por 1 es 2 menos 2 0 2 por 2 es 4 más 3 es 7 2 por menos 1 es menos 2 más 1 es 2 por menos 1 es menos 2 más 1 es menos 1 y 2 por 1 son 2 menos 5 son menos 3 lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar por un séptimo lo que queremos lograr es la matriz escalonada es la cosa así de este estilo aquí queremos lograr un 1 por lo tanto vamos a la fila 2 la vamos a multiplicar por un séptimo para que la 1 es igual 1 me queda me queda 0 al multiplicar por un séptimo me da un 1 al multiplicar por un séptimo me da un séptimo y al multiplicar por un séptimo me da 3 séptimos y lo último que vamos a hacer es la fila 2 la vamos a multiplicar por menos 2 para eliminar ese valor por lo tanto esta la vamos a multiplicar por menos 2 y se la vamos a sumar a la fila 1 y nos queda la 1 o sea la fila 2 queda igual entonces en realidad menos 2 por 0 es 0 y si lo sumo 1 me da 1 menos 2 por 1 es menos 2 más 2 0 menos 2 por menos 1 séptimo es más 2 séptimos y a eso tengo que sumarlo 1 por lo tanto esto me da 9 séptimos perdón tenemos que restarle 1 por lo tanto tenemos menos 2 por menos 1 séptimo es 2 séptimos y a eso no me da restarle 1 por lo tanto me va a dar 5 séptimos negativos por lo tanto menos 5 séptimos y me va a quedar menos 2 por menos 3 séptimos es 6 séptimos y eso lo tengo que sumar 1 por lo tanto son 13 séptimos por lo tanto aquí tenemos 13 séptimos ¿qué nos quedan? tenemos escalonados la matriz y ya no puedo lograr más cero en esta matriz por lo tanto lo que vamos a decir tengo incógnitas son A B y C 3 y tenemos ecuaciones 1 y 2 por lo tanto el parámetro o valor libre lo vamos a particular como el número de infógnitas es 3 menos el número de ecuaciones que es 2 y eso es un parámetro o una variable libre por lo tanto la variable libre está ahí entonces vamos a decir A menos 5 séptimos va a ser igual a 13 séptimos esto sería C y vamos a decir B es igual a B menos un séptimo C va a ser igual a menos 3 séptimos lo que vamos a hacer ahora es en el siguiente paso despejar el A y el B considerando el parámetro C si continuamos podemos decir que la variable libre o el parámetro era C entonces decimos C a C igual a T con T perteneciente a R entonces nos va a quedar A igual 13 séptimos más 5 séptimos y la c de la mía ahora es T y el B va a ser igual a menos 3 séptimos más un séptimo C pero C es T ahora vamos a decir 7 vamos a dar el valor 1 lo que significa que el A va a ser igual a 13 séptimos más 5 séptimos por T que es 1 y eso es 18 séptimos el B va a ser igual a menos 3 séptimos más un séptimo por T que es 1 por lo tanto el B va a ser igual a menos 2 séptimos lo que significa que ya hemos encontrado nuestros escalarios porque el A vale 18 séptimos el B vale menos 2 séptimos y el C es 1 por lo tanto para terminar podemos decir que el vector B que es el 1 menos 5i lo podemos escribir en combinación unial del escalar A que es 18 es 18 por el vector 1 menos 2i más el B que es menos 2 séptimos por el vector 3i más 2 más el C que es el 1 por el vector 1 menos 5 por lo tanto ahí tenemos este vector escrito en combinación unial de esos vectores y ahí tenemos los escalares por lo tanto ahí tenemos la combinación lineal ¡Suscríbete al canal!